5.20 hora del centro, estamos de regreso y la sala de chat ya está habilitada, a ver, estoy esperando que entren, hoy hay regalo, el regalo es una invitada de lujo, tenemos en cabina a nuestra nutrióloga de cabecera, la licenciada de nutrición, Samara Barba. Samara, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Leti, muy bien, contenta de estar aquí contigo otra vez. Igual nosotros siempre que vienes y hoy el tema es lindo porque están los chicos, muchos ya salieron de vacaciones y otros, la realidad es que las mamás están ya cansadas, ya nada más esperando que traigan calificaciones, uno o dos días o ya están ya por salir en esta semana y bueno, muchos aprovechan estas vacaciones para que las mamás y papás que trabajan también pedir las vacaciones anuales en sus empleos y aprovechar y darse una semanita, 15 días de relax y por lo regular hacen un viaje, si tienen familia fuera de la ciudad, a visitar a la familia o bien a la playa que es como lo más usual, pero para ir a la playa todo mundo sufre Samara porque dicen, ir a la playa y estoy gorda, tengo kilos de más. ¿Qué hacer y cómo podemos bajar esos kilitos a lo mejor de una manera así rápida pero también inteligentemente para no subirlos como con un rebote de que, ok, voy a bajar rápido pero los voy a subir en las mismas vacaciones porque estoy pensando que allá me voy a dar permisos y le voy a entrar a las botanas todo el santo día, a la cerveza, al vinito y demás entonces, ¿de dónde quedó lo que me estoy cuidando ahorita, no? Exacto. Para empezar, Leti, bueno, tenemos que tomar en cuenta que tenemos una gran ventaja ahorita, si nosotros nos ponemos a ver realmente, es cuando tenemos el mejor clima cuando tenemos a nuestra disposición todo para poder hacer ejercicio bueno, está siendo calorcito, pero realmente es algo tranquilo, a gusto, no como en invierno cuando te quieres quedar en la cama lo más que puedas entonces ahorita podemos aprovechar esa energía que tenemos a lo mejor de más para seguir como tú dices, o sea, seguir haciendo ejercicio aprovechar también esos días libres y porque libres, pues sí, a lo mejor vamos a descansar del trabajo, del agobio, de lo cotidiano pero podemos hacer actividades físicas que nos sirvan también para lo mejor, ya hice esa dieta antes, cuando todavía mis hijos estaban en la escuela y todo ya hice esa dieta, ya bajé esos 3, 4, 5 kilos que tenía de más ¿cómo le hago ahora para no subirlos? y inclusive voy a la playa y verme bien y verme saludable, ¿no? porque también eso es importante como tú dices, esa dieta que lo que menos quiero, si voy a ir a la playa y estoy buscando bajar de peso no voy a querer verme enferma pálida, porque hice una dieta en la cual nada más me deshidraté perdí músculo y al contrario, en vez de que mi piel se vea bonita y una figura bonita me veo enferma, ¿no? entonces, hablando del ejercicio bueno, tenemos que empezar por ahí buscar la manera de digo, aunque estén los niños quizá en casa buscar la manera de hacer alguna actividad que yo siempre les he dicho con los niños, lo mejor también que se puede hacer es al aire libre, por ejemplo entonces, ahorita hay muchos cursos de verano inclusive, en donde también participan muchas veces o hay actividades en las cuales pueden estar niños y padres de familia como cuáles, ahorita te digo por el clima, sobre todo pues el fútbol el tenis todo lo que son ese tipo de deportes natación porque no está haciendo frío para meternos a la alberca e inclusive, Leti ya estando de vacaciones en la playa ¿cuántos deportes no hay que podemos hacer ahí? voleibol voleibol de playa o simplemente nadar pero nadar en el mar o nadar en la alberca del hotel o salir a correr a caminar en la playa entonces, el chiste es eso seguir con la actividad para no tener ese rebote que tú dices fíjense que es muy importante y no sé hacer un un mapa mental siempre cuando hacemos algo estamos planeando algo hay que hacer un organigrama hay que hacer como este mapa mental el organigrama de a ver qué te vas a llevar con a quiénes vas a visitar todo cuando uno planea las cosas salen mejor definitivamente hay que ser flexibles porque igual si algún día no pudiste cumplir con los 10 puntos o los 5 puntos que te trazaste de meta de ese día no pasa nada pero sí tratar de apegarte lo más posible y en este caso también valdría la pena como hacer un plan en cuanto a las comidas si tienes la oportunidad de viajar y muchas familias por el costo lo hacen de ir a estos lugares todo incluido ya también ir con una predisposición a que no vas a ir a comer todo el santo día y a sentarme a comer todo el santo día sino que tratar de al contrario ordenarte y bueno ok voy a a lo mejor tratar de ahora sí desayunar muy bien fruta jugo café tomar a lo mejor leche si nunca tengo la chance sí unos huevitos con jitomate y eso pero tener como la visión de incluir verduras 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 más fruta si antes no lo hago como ponerme el plan de decir me están chiqueando no voy a cocinar nada yo me están chiqueando voy a comer rico pero voy a comer saludablemente no quiere decir que me voy a extralimitar me voy a servir esos platos terribles que desperdicio la mitad o igual me los como todo porque ya me los serví porque ya lo pague al cabo no sino que ordenarme planear mis comidas y hacer mi mapa mental de que no voy a abusar de la comida voy a tratar de comer más sano voy a tratar de comer menos botana no voy a abusar de x y z en el caso de los señores no voy a abusar del alcohol no porque tenga que ser borrachera sino porque que la copita el brindis y demás pues son azúcares que le estamos metiendo de más a nuestro cuerpo entonces de alguna manera si responde mi mente a mi plan mental y eso se ve reflejado a que regreso y regreso igual sin ningún kilo extra si de hecho hablando de la nutrición Leti ya de los alimentos cual sería la mejor recomendación tú ya lo dijiste en esta época también tenemos muchas frutas y verduras entonces lo ideal para esta temporada son precisamente que nuestros platillos así como tú dices se basen en eso en alimentos frescos sobre todo en alimentos fríos aparte tenemos que tomar en cuenta que el alimento caliente con este calor si va a ser un poquito más lento lo que es la digestión entonces hablando por ejemplo de las mujeres que luego yo en la consulta hay muchísimos casos sobre todo de mujeres Leti que padecen estreñimiento colitis gastritis y todo eso se agrava precisamente con los viajes y con la temporada de calor entonces para evitar precisamente eso y más que también estamos en una época de muchas infecciones estomacales entonces para evitar eso lo mejor es comer cosas frescas frutas y verduras de temporada que también ahorita nos enfocamos un poquito más ya en los nutrientes para realmente vernos bien que valga la pena todo el esfuerzo que estamos haciendo que estamos haciendo fíjate que Anaí que aprovecho para saludarle y mandarle un beso te pregunta tengo una duda la cena la cena puede incluir carbohidratos por ejemplo comerme un mollete un sándwich o nada más pura proteína y me parece importante porque la cena es una de las comidas más pesadas que hace muchísima gente Samara tú lo sabes sobre todo cuando van a cenar y en Guadalajara se está usando mucho amigos de la República Mexicana y del mundo entero en sus países también se usa mucho que vamos a salir a cenar y bueno ya piden la entradita ya piden alguna guarnición ya piden eso ya piden lo otro acompañada de la copita del vinito tinto etcétera etcétera y entonces es suma 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 y rematamos con el postre entonces ¿cuántas calorías te comiste más calorías que incluso las que comiste a mediodía? Lo que pasa es que hemos estado cambiando también nuestros hábitos en todo el día antes por lo general la comida más fuerte del día realmente era la de mediodía porque todo mundo tenía tiempo de ir a comer ahora como son horarios también de trabajo corrido y la gente prefiere hacerlo así entonces se acostumbra ya aunque se cene un poco más temprano quizá la comida fuerte es la cena se habla mucho de que no comer hidratos de carbono sobre todo en los gimnasios luego lo dicen y tal vez por ahí va la pregunta de a partir de las 6 o 7 de la tarde ya no ningún hidrato de carbono porque ese es el que te hace engordar y esto no es tan cierto pero si quieres ahorita ahorita hablamos vamos a ir a un corte de regreso quédense porque es muy interesante saber que puedo cenar incluso si estamos de vacaciones en el mar si a ti te va a tocar cocinar porque estás en estos tiempos compartidos en donde tienes la cocinetita y vas al supermercado es mucho más económico porque vas a comprar que el quesito que el jamón que a lo mejor un preparado para hot cakes y demás pues estamos hablando de carbohidratos puedes comerlos que tanto puedes comer y como jugar también con los niños con esta comida muy rica pero que tan saludable vamos a un corte y regresamos con más no se vayan 5.35 hora del centro estamos de regreso si estás en Radio Mujer en Casa con Leti estamos platicando con nuestra nutrióloga de cabecera la licenciada Samara Barba y Samara nos quedamos con lo importante de la pregunta de Anaí sobre los carbohidratos en la cena hay que comer o cenar más bien puras proteínas o también los carbohidratos y sobre todo en vacaciones o antes de vacaciones cómo jugar con ellos para que pues prevenir los kilos de más pero también dentro o durante las vacaciones si salimos sobre todo bueno pues no traemos esos kilitos que no queremos lo ideal ya lo he mencionado es una dieta balanceada en la cual o sea al hablar de balanceado es balancearlo durante todo el día no nada más el menú pues el menú que te dan entonces al hablar de esto precisamente lo ideal sería que comieras carbohidratos tanto en la mañana como a mediodía como en la noche obviamente si toda tu actividad física y sobre todo pues en las vacaciones así es si está más bien cargado hacia de mediodía o de la mañana hacia mediodía pues la mayor cantidad de calorías tendría que ser cerca a ese horario ¿no? a mediodía pero por lo general o sea si como ella menciona el ejemplo que ella da si puede comer un mollete claro que sí un mollete nada más no hacerlo en exceso ahora también para hablando de vacaciones y todo si sabemos que las comidas van a ser abundantes sobre todo a mediodía y todo bueno entonces sí si no quieres llegar con kilos de más y lo que queremos es cuidar nuestro peso tratar de que la cena sea ligerita pero ligerita también puede llevar hidratos de carbono como fruta con yogur y la fruta es un hidrato de carbono que muchas yo he escuchado que inclusive eso quitan pero fruta con yogur o inclusive algo así un medio sándwich un medio lonche un mollete porque no sobre todo si lo que estás haciendo es cuidar tu peso si no buscas bajar sino mantenerte un mollete no te va a hacer subir de peso por ejemplo y es que también hay que utilizar el sentido común porque hay quien dice un mollete pero se va y se compra el bolillo de la central de un metro lo parte a la mitad y se come medio mollete entonces de donde o sea nos estamos haciendo tontos solos o también un bolillo un virote salado de esos enormes pues estamos abusando del carbohidrato sí claro con hacer uso ahora sí de los equivalentes también al hablar de una taza aquí sobre todo aquí en tu programa con las recetas sabemos más o menos la cantidad de una taza entonces porque luego si me preguntan Samara si yo tengo tazas de esas enormes que luego se dan como de regalo obviamente no el chiste es cuidar la cantidad de lo que vamos a comer si te engorda realmente el hidrato de carbono si por eso vas a subir de peso no pero hay que hacerlo con moderación perfecto ahí está más o menos lo que podemos consumir de desayuno acuérdense más que comer demasiada fruta porque también tiene como bien dice Samara muchos hidratos de carbono vamos a tratar de consumir a mediodía mucho más verduras y las ensaladas fíjate a mí las ensaladas me parece que es como nuestra salvación si servimos ensalada como guarnición en el plato fuerte o en el guisado como muchas amas de casa también lo llamamos bueno sirves tu guisado y sirves la ensalada si hablamos de practicidad y de menos trabajo en un solo plato puedes servir la ensalada con el plato fuerte que es carne con alguna verdura alguna salsa estás trabajando menos dejas de lavar un plato porque ya tienes el otro plato de la sopa etcétera y bueno estamos hablando de tres tiempos porque estás dando una sopa estás dando vegetales también a lo mejor vegetales que tenga la sopa de preferencia una ensalada que nos va a llenar un volumen en el estómago nos va a satisfacer más tiene más fibra estamos incluyendo vegetales y podemos tener verduras que trabajo nos cuesta y simplemente una calabacita una zanahoria un pepino con un pelador hacer unos lazos que se ven hermosos dejarlos caer en un bowl aderezarlos con un poquito de limón con un poquito de aceite algunas gotitas de vinagre y tenemos una ensalada fresca deliciosa le puedes poner alguna semillita pero nada más como decoración no para que te llene porque estamos comiendo la grasa de la carne etcétera entonces esa manera que tú nos has enseñado de pensar con la cabeza inteligentemente bueno nos va a hacer cambiar las equivalencias y sustituir unas cosas por otras a la hora de que pensemos así incluso en menús ya preestablecidos en donde no podemos elegir porque hay estas opciones las quieres o te quedas sin comer de hecho Leti hablabas de los buffet que yo no los recomiendo para nada sobre todo si precisamente hablando del peso pero bueno en todos los buffet absolutamente en todos siempre hay siempre tiene que haber barra de frutas y verduras y verduras entonces bueno sobre todo fruta en la mañana y en la noche siempre va a haber fruta si nosotros vamos porque ¿qué hacemos? nos vamos a ver el plato fuerte ¿sí? si es cierto directamente a ver si se nos antoja o no se nos antoja pero si nosotros cambiamos eso y primero independientemente de lo que haya de plato fuerte nos servimos nuestro platito de fruta en la mañana y en la noche vamos a comer de lo otro pero obviamente vamos a comer menos claro y a mediodía hablando del plato lo ideal es dividir el plato en tres una tercera parte de verdura o ensalada del tipo que quiera otra tercera parte de proteína porque es muy importante y otra tercera parte de hidrato de carbono hablando de sopa pueden ser leguminosas o puede ser el pan o la tortilla esto es importante porque muchísima gente divide su plato en tres pero aparte acompaña con otro tercio con la tortilla de pan o de tortilla entonces aquí sería que estamos hablando ya de dividir el plato o sea aumentarle otro tercio al plato y entonces ahí donde nos desbalanceamos la tortilla o el pan o el bolillo o con lo que lo vas a acompañar va dentro de tu platillo entonces va dentro de esa tercera parte de hidrato de carbono y si y a lo mejor la ensalada como te digo va dentro del plato pero también eso es importante debemos empezar por la ensalada porque como tiene mucha fibra tiene mucha agua nos va a dar sensación de saciedad o de plenitud podemos comer igual un poco de lo demás pero ya con moderación con moderación y los platitos bien lo dijo Samara no dijo platotes dijo platito de fruta que también tiene mucho que ver ahí ella ya te está indicando la ración tiene que ser pequeña para que no sean cinco frutas en un plato es una fruta en un plato y en un platito cabe perfecto platito muy bien Samara se nos acaba el tiempo pero creo que quedó más que claro que podemos cuidarnos debemos cuidarnos para llegar mucho mejor incluso que si nos hubiéramos o sea no excedernos e incluso hasta podemos bajar unos gramos si nos cuidamos y realmente lograr el objetivo de porque vamos realmente a la playa a descansar pero porque nos asoleamos porque queremos vernos bien y hacer ejercicio entonces si sabemos elegir los alimentos adecuados hacemos un poco de ejercicio realmente vamos a llegar viéndonos mejor que es lo que queremos y bronceadas claro y con un bronceado bonito y una piel saludable como dice mi hijo mamá tienes color de leche de hombre sufrido tienes color de leche le digo hijo ni modo tengo necesito vacaciones bueno Samara muchísimas gracias como siempre donde podemos encontrarte estoy en mi consultorio que está allá afuerita de Puerta de Hierro el teléfono es 3813 1685 3813 1686 si hablan ya saben que es precio especial muchas gracias o tengo el otro consultorio que está en Avenida Isla Raza a media cuadra de Cruz del Sur para los que les queden más cerquitas también ahí los puedo ver y al mismo teléfono ¿verdad? si puede ser al mismo teléfono o doy el de ahí también ya te lo sabes 3645 1708 3645 1708 el teléfono del consultorio que está en Isla Raza ¿te sabes Isla Raza qué número? 2628A 2628A Isla Raza 2628A que cruza con Cruz del Sur Cruz del Sur y el otro consultorio que está afuerita del Hospital Puerta de Hierro 3813 1685 o Terminación 86 para que le llamen y le digan que van de parte de En Casa con Leti de Radio Mujer y tienen un precio muy muy especial acuérdense que la chiquea mucho y lo chiquea mucho porque también desde los niños cuiden si ustedes ven que su niño está engordando no se esperen a que tengan ya un problema por favor llévenlo para que les enseñe Samara cómo comer y qué debe comer sobre todo creo Samara que cuando somos mamás y estamos viendo que nuestros hijos tienen algún problema ustedes los profesionales de la salud pueden detectar si es un problema que va más allá de un cambio hormonal o también está un lado algo emocional y lo pueden dirigir acertadamente para evitarle al niño muchos sufrimientos después claro y eso es lo importante porque muchas veces como papás te preocupas obviamente y lo forzas a hacer algo que a lo mejor ni siquiera está en él en él tienes toda la razón pues muchísimas gracias no se vayan vamos a un corte y regresamos con nuestra querida Céssia gracias volvemos un corte